¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo aquí la taza preparada con café, bueno, café de arábica y bueno, recordar suscribiros al canal que no os cuesta nada y ayuda a pasárselo bien aquí, porque esto, ganar dinero no me va a ganar nada, pero me lo paso de puta madre con vuestros comentarios, vuestras anécdotas de que os parecen los vídeos y es lo importante, pasárselo bien y compartid, ya que no venís a verme aquí a mi habitación, pues por lo menos me veis. Bueno, suscribiros, dadle al like, dejad algún comentario y si estáis enviado del ojo, estáis tardando en venir al portón, el mejor sitio para comer tapas y cenar y comer, claro. Y recordad que tenéis servicio a domicilio llamando al teléfono que aparece aquí, al 926-89-8989. Pues bueno, vamos a continuar, en el último episodio nos quedamos atascados, no sabemos bien qué hacer, pero quedaba aquí una puerta sin abrir con la cerradura. Puerta encadenada, la cual tenemos ya el cacharro este para abrir candados, así que habrá que ir allí. Tenemos también una batería que no sabemos para qué sirve y una joya que tampoco sabemos para qué sirve. Así que vamos a ir allí, vamos a dejar cosas que de momento no sabemos para qué sirven, como esto, guardar y esto también guardar. Y nos vamos a llevar munición de escopeta, los tablones y esto. Vamos a intentar evitar el pasillo este, porque aquí, como veis, hay dos ventanas, las cuales no están tapadas y las cuales habrá bichos aquí a Tutiplen. Como veis, hay una ventana aquí, que no está tapada y aquí, aunque tenemos tablones para taparlas, pero vete tú ahí ahora con todos los bichos que hay por allí. Así que si podemos evitarlas, mucho mejor. Así que nos vamos a meter por aquí, por la oficina oeste, pasaremos por aquí, luego por aquí. ¿Se podrá por aquí? Ah, na. Ah, coño, pero es que no se va a poder, porque aquí fue por... Puta mierda, hay que ir por aquí, eh. ¡Buf! ¡Buf! Y esto está tapada, está infectado de bichos. ¡Buf! ¡Buf! Pues... Pues, pues, pues. Pero porque aquí salimos, bajemos por la... Por una rampa o algo. Y esta está cerrada. Vaya mierda, chicos. Vaya mierda. Pues bueno, pues hay que ir allí y tapámosle la puerta. Postredita. Postredita es la que nos espera. Munición de pistola... ¡Buf! Vamos a ir a escopetazos limpios, yo creo, eh. No sé qué tal funciona la bala de escopeta con los zombies, eh. Mira, si pudiéramos... Si no hubiera tiempo a tapar esta. No. No. No, eh. ¿Qué tal funciona esto con la...? No, eh. No, eh. Ya... Tapamos. No. Bueno, esta está cerrada ya. Vale. Mapa. Vale. Esta está cerrada porque tenemos las llaves. Pero es que aquí hay pistos también, eh. Acá hay pistos. Acá hay pistos y bueno. Me cago en la puta. Acá hay pistos. Cuento. Y tapamos. Y tapamos la puerta. Bueno, esto está limpio ya. Hay más por ahí, ¿no? Otro por ahí, macho. No me jodas que hay otra ventana. ¿Otra ventana? Si aquí no hay ventanas, tío. Uf. Vaya puta mierda, pinchan un palo. Munición, ¿cómo vamos de munición? Vamos, vamos, je puta. Vaya, voy a coger la escopeta. Me pone nervioso, tío, je puto bicho esto. Me pone nervioso. Me pone nervioso. Mira, la niña esa de los cojones. No tenemos más bastidores, macho. No hay mierda, pinchan un palo. ¿Hay más? ¿Gente por ahí o qué? Hay una puerta por aquí encadena. Esta. Usa. Vale. Y aquí no nos dejamos nada. Mapa. A ver qué nos encontramos aquí. Dispositivo eléctrico. Ah, esto será para tener el C4, ¿eh? Vale, lo dejamos ahí. Y aquí hay una planta. Y aquí hay una planta. Vale. Tampoco tengo aquí una granada que me va a venir bien también. Vale. Vamos a pensar un poquito. ¿Dónde estamos? Enfrente y la otra de izquierda. Bueno, aquí vamos a quitar el pestillo. Vale. Y esta da a esta de puta madre y nos pillamos un baúro al lado. En la sala de registro no podemos pasar. Está la puta puerta cerrada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tiro para acá de cerrar la ventana? ¿O me tiro para allá? Sí, me voy a tirar para acá, por aquí. Mejor. Me tiro por la oficina oeste, que es esta. Y por ahí. A la sala principal. Sí. Y por aquí, aquí. Vale. Inventario. La planta la vamos a dejar. Sí, la planta la dejamos. Guarda. Batería. Bueno, vamos para arriba. Tengo que subir a la biblioteca. Marvin no se habrá convertido. Vamos, aguanta, Marvin, aguanta. Vamos a la derecha. La biblioteca. Vale. Y aquí era... ¿Por dónde era? ¿Arriba? Sí, era arriba. Tengo que subir por las escaleras. El detonador. Vale. Mano izquierda. Vale. Y aquí era esto. Aquí será ya... Para detonar esto. Usa esto. Mira cómo se explota esto, macho. Anda, coño. La batería. La pila de la batería. Me falta la batería. Ya sabemos para qué la batería. Para esto será. Seguro estoy. A ver. Usa, mira. Claro, le falta la pila. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Cómo me la quería meter, eh. Aquí es. Bueno, voy para abajo. Le pongo la pila a la mirada esta. Vaya, fallo, eh. No me voy a pensar yo en la pila. ¿Qué más hay que hice aquí? Salida. Voy para abajo. Bueno, como me veréis, voy y llevo la camiseta. No es que no me cambie, eh. Que no soy un guarral, eh. Es que para jugar me pongo mi camiseta y mi chaqueta aquí. Para darlo todo. Cogemos la pila. Vale. No. Combinamos. Ahora sí. Vale. Y ahora sí podemos ir a... Vamos, Leon. Menudo día de trabajo, eh. Para empezar, eh. Está bien hecho el juego, eh. Cómo se nota... Cómo vamos... Cada vez que vamos aumentando el inventario, Cómo se nota que se pone más cartucheras. Esto era por aquí arriba. Por aquí arriba. Por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Y estar aquí. Y esto era por aquí. Vale. Esto va a pegar una explosión de tres par de cojones. Vale. 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 Sí, pero llevo mucha munición. No me jodas. Vale. Joder. Puta. Se vale. Paso, no paso. Me la voy a jugar Tengo un fobio aquí que es este, el hijo de puta es este Ah, mierda Ojo de macho, la puta bala que gasto para el puto zombie, ¿eh? Bueno, esto hay que mirarlo, que la combinación la tenemos aquí Madre mía, gasto munición La estatua Tres medallones Y es esta Princesa, arco, serpiente Princesa, arco, serpiente Princesa Arco, serpiente Pues aquí tenemos el último medallón, ¿eh? Pues vamos a irnos de aquí, echando leches Lo tenemos ya Ahora mismo me voy Ahora mismo me voy Ya se ha bloqueado la puta puerta No me jodas Hijo de puta, ¿eh? Que está aquí el tío este, ¿eh? Madre mía, si no, me cago en la puta Qué nervios, macho ¿Dónde estoy? Todo el resto, derecha Hijo de puta, que me sigue, ¿eh? Hijo de puta Abre, 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 abre Madre mía Me voy a la sala de guardar Ahora mismo Me cago en la puta Que me ha dado Me cago en la puta Todos los bichos que hay, ¿eh? Me cago en la hostia Me llevo unas plantas de estas Coge Joder, qué susto me ha dado Ah, mía, pues esto ya está Desecha Descarta Sí Bueno Vámonos para la sala principal Que ya tenemos tres medallones En la zona oeste Esta Por aquí Podría tener ahí los tres medallones, chicos Busca una salida ¿Y Marvin? Marvin, tío ¿Qué dices? A ver ¿Y esto? ¿Para dónde va? Sala de observación Sala de prensa Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí No voy a hacer que me la líen Voy a aprovechar y voy a guardar Que tardo nada Eh, sí Vale Y vamos a continuar Vamos a pegar un traguito al café Un subterráneo Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Marvin Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Eh Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Como vio en ti Vamos, me quiero No entiendo Pobrecito, macho Marvin No te fallaré No te fallaré Marvin No, pero no es más Que hemos guardado Si no El camino de la diosa Bueno, vamos a empezar por aquí Anda, coño Hay un sanasol Guardado aquí De puta madre Vale Murición de escopeta Me viene genial Mira, esta es la Una maqueta de la De la comisaría ¿Esto qué es? Aquí hace falta un cilindro o algo No sé No entiendo eso A ver ¿Esto qué es? Vólvora Máquina de escribir Documentos Máquina de escribir Y se acabamos de guardar Tenemos cuatro huecos A ver Bueno, la bonita La vamos a dejar aquí Ahora combino con la Sí, voy a combinar esta Y esta Porque llevo pocas balas Vale Y así vamos chicos Mapa Cuarto secreto Aquí de momento no sabemos Para qué se utiliza esto A lo mejor la válvula ¿Seguimos teniendo la válvula? La válvula no Pues bueno chicos Cogemos el ascensor Y que sea lo que Dios quiera Tampoco me voy a dudar mucho A ver Escaleras subterráneas Déjame enciende la lámpara ¿No? Bueno Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Somos manchegos, ¿eh? Vamos para abajo Despacito Que bien Se ha cerrado el ascensor Despacito 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 Vamos despacio Pensando A ver Que nos deparará Por aquí Agua No sé para qué sirve Seguimos bajando Chicos Mira, aquí hay algo Esto Nada de mano Equipa el inventario Para usarla Elimina a todos los enemigos En su radio de acción Preparar Lanzar Puedo usarla Para contratar Cuando te atapa un enemigo Pero eso Ese es el radar de su vida Hostias Que tenemos De todas formas Que tenemos Estamos desequipadas La granada De estas secadoras ¿Listo? Cartucho Cartucho de escopeta Cartucho de escopeta De calibre Sí ¿Y cómo se abre esto? Está cerrado Una idea Veo algo Sí No, esto es Como dos pistolas O algo de eso De momento No podemos Desabrirlo Mapa Bueno ¿Está cerrada? Bueno, si no podemos Pasar No me jodas ¿Por qué tiramos entonces? Pero qué demonios ¿Qué podemos pasar? Pues... Si lo podemos pasar A ver si es que me salta una escalera Ah, claro Es que era por aquí Claro Es que era por aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Dios mío Ante la duda La escopeta Qué bien Aquí a oscura Vamos despacio, chicos ¿Se ha quedado por aquí arriba? ¿Por aquí abajo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mano derecha? ¿Mano izquierda? Madre mía ¿Esto qué es? Lo que menos me preocupa Es que sean zombies ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué cojones es esto? No sé ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Teurst da que no tengo más más? Ay! Madre mía No se que no es este Joder, no me digas que me tengo que enfrentar yo a esto ahora Si no tengo munición Este es Birgit Dios mío Acordáis de Birgit de Resident Evil 0 Joder, no me digas que me tengo que enfrentar yo a esto Yo no puedo salir por aquí No me jodas, no me jodas Si, lo que me quiero ir soy yo, claro que si No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Madre mía, me lo voy a matar. Carga, carga, carga. Uy, madre mía, lo tengo aquí al lado. No lo veo. Mierda. ¿Dónde está? Tío, ayúdame, tío. No. Adiós. Mierda. 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 Corre, hijo mío, corre. No puedo correr. Usa el. Vaya. Vale, alojo, alojo, alojo. Vale, alojo, alojo, alojo. Aquí se utiliza la granada. Aquí se utiliza la granada. No. No. Vale. No. No. ¿Dónde está el hijo de este? No, lo podemos acabar con él, ¿eh? Hay una roja por ahí, ¿eh? Me va a estar aquí toda la puta municina y toda la puta, ¿eh? Combiné No sé No sé No sé Me va a morir el tío, ¿eh? Mal, 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 mal No sé No sé No sé No sé No sé Me cago en la puta Me cago en la puta Me quedaré sin munición y sin polla de vinagre No sé 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 Lo que quiero es subir ahora, ¿eh? Amigo Por aquí Parece que se puede tirar uno por aquí, pero ¿esto para dónde lleva? No lleva a ningún lado Vale Vale Como el lío, ¿no? De aquí Que por aquí Anda, una pasarela que lleva para allá Vale Vale, 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 vale Vale Vamos a continuar por aquí, a ver... Hay un baúl, ¿eh? Buena señal Máquina de escribir, también, buena señal De puta madre Munición cerepatatero, ¿no? Me parece muy bien Me parece de puta madre Bueno Aquí hay algo, menos más Dime que es con munición de escopeta mínimo Hostia, vamos a la riñonera Hostia, macho Vamos a aparecer aquí un camello Vamos a coger la granada secadora Sí Así vamos Hostia, tenemos al baúl medio, medio... Espoileado, macho No tenemos nada Vamos a guardar aquí, vamos a aprovechar Tenemos cargado al tío este A Birkin Y vamos a continuar otro poquito A ver... Porque no haya mucho bicho por ahí ¿Esto es la cantarilla o qué? Ah, la zona... La zona de parking Esta zona la han... La han rescatado del Resident Evil 1.5 El que iba a ser Resident Evil 2 originalmente Pero que no... Que lo descartaron al final Sí Bueno, por aquí seguro que hay bichos, seguro Mínimo zombie Hay una puerta Vamos a ver si encontramos... Munición ¿Cómo está todo esto? Mira, el camión de los suaves El coche todavía está encendido... ¿Te puedo insertar una tarjeta? Vaya... Requiere tarjeta Hostia, un perro tío Sí, pero yo tengo mucha munición Puede ser... ¡Suéltame! ¿Quién eres? Cuidado Coño, Aida Aida Wolf Bájala FBI Hostias... FBI, eh Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial Pero vas a confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar y sal ya de aquí Eso es lo que quiero, coño ¡Eh! ¡No hemos terminado de hablar! Busca la tarjeta llave de garaje Bueno, primero vamos a mirar por aquí Que por aquí tiene que haber algo, munición o algo Capullos Sala... Vamos a mirar bien por aquí A ver si hay algo de munición o algo Que necesito munición urgentemente Parece que no queda nada, macho A ver... He subido por ahí, tenemos esta, esta y esa está cerrada Y esa también tenemos Tenemos tres puertas que mirar Una, dos, tres De todas formas Vamos a seguir mirando por aquí A ver si... Si nos ha pasado algo Por el alto Por aquí hemos venido De momento no vamos a bajar otra vez Pues vamos a... Supongo yo que las puertas Con la... Con la cerradura roja No se podrán pasar Vamos a ver esta primero Esto parece una cárcel Y esto es un mapa Muy rico que nos vamos a comer con patatas Mapa de la comisaría B1 Vale Sin munición Aquí Muy rica la munición Vale Uf Se levantará Se levantará Buf Uf Cuanta cella macho No me gusta Bueno Tiramos primero por adelante A ver Esta está cerrada Vale Esta no la voy a abrir Vale 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 Tío, están todos convertidos, eh Cuando tiran aquí... Eh... Infectado Tío, como se abre la... Todas las putas celdas después La vamos a liar, eh Hostia, esto será para abrir la celda Hostia, esto será para abrir la celda No, no, no me convence No me convence abrirla ¿Y este? Hola Hostia, este personaje es nuevo, eh Por fin Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias No, salvo que te envíe Irons Irons, el jefe Irons Aún está aquí Qué importa Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enteró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh, hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento, no puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Me acabo de quedar loco, macho Ese será el T-90, tío, este... ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Menuda tía Me llamo El... Eida ¿Va, Coradia, Resident Evil 1 HD Remaster? La co... Supongo que trato hecho A ver la... Pues ésta era la novia de uno de los investigadores Se opone Herramienta Vale ¿Listo qué? Todavía hay que poner un fusil o algo ¿Listo? Nota Papel de la cárcel No hay energía en el panel Puede... Puede... Puede la persona a cargo arreglarlo lo... Joder macho, parece que no puedo hablar No hay energía en el panel ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel de energía de la cárcel El viejo de narices Se necesitan piezas de... De panel eléctrico Que ya nadie fabrica Debería haber guard... Alguna en la sala del generador A venda Solo queda una de las piezas de panel eléctrico en la sala del generador El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre del reloj Debería tener otra Así que quitársela Quiero decir, pedísela por favor Encontrar las piezas de panel... Del panel eléctrico Pues no me parece bien esto Este no... Así que no podemos pasar aquí ¿Cómo es posible? ¿Y esto se lo activo? Claro, no va Yo me largo... Me voy de aquí cargando leches Vale, así que necesitamos una pieza... De eso Ahí queda otra y otra... Perreras... Uf, uf, uf... Sala de tiro, generador, morgue... Uf, 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 uf... ¿Y esa comunicará? Perro... Claro, esta está cerrada... Esta está cerrada... Bueno, pues vamos ahí a... Me piro a guardar, eh... Sí... Me piro a guardar ya... Está por aquí la sala... Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí... Que llevamos ya casi 50 minutos... Nos vemos en el próximo capítulo... Y haremos ya la zona de... La... Perrera... Sala de tiro... Y toda esta zona... Es que no me quiero meter ya de aquí... Porque si no... Porque si no... Esto va a requerir tiempo... Y nos vamos a pingar más de... Nos vamos a pingar un buen rato... Así que chicos... Nos vemos hasta el próximo capítulo... Suscribiros, dadle al like... Venid al portón... Llamadme por teléfono... Etc, etc... Y nos vemos... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...